Hoy hacemos entrega de estas medallas al mérito ciudadano y de las medallas al mérito de policía local de la Comunidad de Madrid. Participar en este acto tan solemne es un honor porque nuestra sociedad siempre estará en deuda con quienes, con su comportamiento, personifican el mayor ejemplo de generosidad, de entrega y de sacrificio por los demás que se pueda realizar. Eso es lo que hoy reconocemos y agradecemos. Las tres personas, los tres ciudadanos a los que esta mañana distinguimos con estas condecoraciones son policías. Rubén Gutiérrez Arnaiz, Policía Nacional, y Carmen Muñoz Pérez y Santiago Lozano Beitia, policías locales. Los tres arriesgaron su vida y, desgraciadamente, una de ellas la perdió en un acto de enorme generosidad, heroísmo y valentía. Y, al hacerlo, los tres demostraron que, para ellos, cumplir con su deber, proteger nuestra seguridad y nuestra libertad, estaba por encima de sus propias vidas. Hoy los madrileños queremos homenajearles con la entrega de la medalla al mérito de la policía local en su categoría de plata a Santiago y a título póstumo en su categoría de oro a Carmen. Sé que hablo en nombre de todos los madrileños cuando traslado a vuestros familiares y amigos y a vosotros mismos la profundísima gratitud y el sincero reconocimiento, así como la inmensa admiración que sentimos por vosotros.